Amigos, un verdadero placer poderles saludar a través de Televisión Educativa Nacional a toda nuestra gente. Aquí estamos en el Boulevard Los Próceres. Esta es una de las calles que atraviesa todo San Pedro Sula y es considerada una de las calles más largas de nuestro país, Honduras. Pasa por San Pedro Sula, centro de San Pedro y va a salir a la Lima, progreso. O sea, es un espectáculo de primera, pero nosotros hoy aquí estamos en un túnel natural. Una belleza que tenemos aquí en San Pedro Sula, de moda con power a través de Televisión Educativa Nacional, a través de Estudio 10. Hoy, hoy un artista que comenzó haciéndole diseños a los famosos. Hoy está con nosotros con aproximadamente dos años. Luego decide él llegar a la música. Presentamos a Ian, con 18 años. Nos trae su música de los nuevos exponentes en nuestro país, Honduras. Y aquí en Televisión Educativa Nacional nosotros apoyamos el talento. ¿Qué tal, Ian? ¿Cómo estás? Muy, muy bien, hermano. Feliz de estar aquí por la oportunidad de presentar lo que es mi tema Fashion Girl. ¿Cómo estás, Ian? Estuviste en la radio. ¿Cómo naces? Háblale a la gente que nos está viendo a través de Canal 10, a través de Estudio 10, donde apoyamos a los artistas hondureños. Claro, gracias. Mira, estuve no hace mucho tiempo en lo que es la Power, presentando lo que es mi tema Fashion Girl. En realidad ha sido muy, muy buena la aceptación de las personas. Mira, yo inicié en la música, como tú dijiste, diseñando. Yo soy diseñador gráfico y yo le diseñé a muchos artistas internacionales y nacionales. Pues sentí la curiosidad de estar en el ámbito musical, de escribir, de cantar, de estar en una cabina. Así que me contacté con mi productor, que es Logic B, y entramos a la cabina y empezamos a grabar. ¿Tú me entiendes? A probar ritmo, a probar letra, a probar coro y pues fue una... ¿No te escuchó? ¿Qué pasó? ¿Qué te dijo? No, él me dijo, guau hermano, en verdad nunca habías cantado. Y yo, no man, en verdad no tengo ninguna experiencia en lo que es la música. O sea, siempre me ha gustado la música, siempre participaba en lo que es Talent Show. Siempre era muy participativo en exposiciones, siempre ha sido muy dinámico. Así que, él me dijo, guau hermano, tienes mucho, mucho talento. Mucho talento. Y hoy tenemos la música para presentarla aquí a través de Televisión Educativa Nacional. La canción se llama... Fashion Girl. ¿Lo vamos a bailar? Claro que sí. Señoras y señores, aquí está Ian, nuestro artista hondureño, nuevo exponente desde San Pedro Sula, de Moda con Power, mi compañero George Wong, mi compañero Luis, mi compañero Mariano. Así que, presentamos a Ian porque vamos a disfrutar de su primera canción, de su primera canción, de su primer sencillo. Aquí está en Televisión Educativa Nacional. Te ves tan perfecta, el color de tus ojos combina con tu piel. Mi chica Fashion Girl, dulce sabor a miel, tu movimiento de cintura me enloqueció. Mi chica Fashion Girl, dulce sabor a miel, tu movimiento de cintura me enloqueció. Ella sale con tacones, salto, prenda, cara, Gucci, lente, ropa, Prada, por siempre será Fashion Girl. Se prende la pista bailando conmigo, el aroma se toca a la mía. Se pone traviesa, me roba un beso, bailando la llevo a la esquina. Me la quiero llevar, right now, right now. En la pista es toda una diosa, bailando se pone rabiosa, su piel es el show, mi tu curva, mi atracción. Mi chica Fashion Girl, dulce sabor a miel, tu movimiento de cintura me enloqueció. Me enloqueció, mi chica Fashion Girl, dulce sabor a miel, tu movimiento de cintura me enloqueció. ¿Qué será lo que tiene tu cuerpo? Movimiento preciso y lento, sexy, sensual, art boy en la que hace men. Me encanta como tu cuerpo me miras, poco a poco siento que he perdido control. Me encanta como tu sueño y sin parer, bailando en la vida hasta que salga el sol. Te invito a beber o a bailar o nos vamos de acá, donde puedas modelar. Mi chica Fashion Girl, mi chica Fashion Girl, dulce sabor a miel, tu movimiento de cintura me enloqueció. Mi chica Fashion Girl, dulce sabor a miel, tu movimiento de cintura me enloqueció. Mi chica Fashion Girl, ¿por qué chica Fashion? Pues mira, es una chica que tiene un estilo muy diferente a la demás, que es muy muy atractiva y por eso le quise poner Fashion Girl. Cuéntame, ¿el apoyo de tu papá, de tu familia, de tus amigos, de la gente en las redes? Pues mira, ahorita, gracias a Dios el apoyo de mis padres, me están apoyando con todo. En las redes sociales hay muchas chicas de todos los países, de muchos países me pasan felicitando. Ian, me encanta tu tema. Ian, no puedo escuchar tu tema y en realidad me hace muy feliz en las redes sociales. Luego de esta gira de medio, ha incrementado demasiado, hermano, así que esperamos que vamos con todo. Cuéntame, ahorita solo tienes la canción, ¿cuándo pretendes hacer? ¿Vas a hacer video o todavía no? Ahorita está el sencillo, planeamos hacer el video de esta canción y sacar un mixtape para este verano que se llamará Ian Paradise. Ok, cuéntame, ¿tu mensaje entonces para toda la gente, para todos los jóvenes que nos están viendo? Tú sabes que siempre esto es una pregunta que nosotros le repetimos a todos los artistas. ¿Tu mensaje para los jóvenes que nos están viendo, que quieren incursionar, que lo piensan y que no lo hacen, o que sí quieren o no saben qué hacer? Pues mira, yo diría que no te rindas, hermano. Si tienes el talento, todo va a salir bien, siempre de la mano de Dios. Así que échale muchas ganas que todo va a salir bien. Qué bien, gracias Ian. Un verdadero placer. Todo el equipo de San Pedro Sula, mi compañero Luis, mi compañero George Wong, mi compañero productor de San Pedro, mi compañero Mariano Rodríguez, su servidor Rogelio Sánchez, el James Bond de la comunicación en vivo, desde el Boulevard Los Prócebes, aquí en San Pedro Sula, de moda con Pauwe, Raymond, Etel. Vámonos hasta Tegucigalpa, el estudio.